El Concello Ponte Pedrés de Valga acogía el tercer asalto del Campeonato Gallego de Slalom, una prueba que cumplía en este 2017 su edición número 12 con el Memorial José Ramón Santos. En torno a una veintena de monturas se daban cita en esta prueba organizada por la escudería Charly Romeo, una carrera que se disputaba en un circuito ubicado en la parroquia de campaña, una pista muy resbaladiza debido a las lluvias registradas en el municipio valgués. La competición arrancaba con dos mangas de entrenos. Ya en la primera pasada oficial, Pablo Castro, actual líder del certamen, demostraba su dominio adjudicándose el mejor tiempo. El de Aspontes Motorsport paraba el crono en 1'36'8'30. Por detrás de él se clasificaban Joel Souto, que superaba los problemas de Sarria y Moeche, y Ángel Lago. Ambos pilotos compartían el 106 de desguaces Tino Racing. En la última manga oficial, nuevo scratch para Pablo Castro, que conseguía rebajar el tiempo de la primera en más de cinco décimas. Se adjudicaba así la victoria final con dos segundos de ventaja respecto a su inmediato perseguidor. Vencía además entre los vehículos de la agrupación 6. Souto se hacía con la segunda plaza al volver a marcar el segundo mejor tiempo, mientras que Fran Pico realizaba una remontada espectacular superando a Ángel Lago. Firmaba el puesto de bronce absoluto, aunque cedía unos importantísimos puntos de cara a la lucha por el título a final de temporada. Ángel Lago se quedaba con la miel en los labios a poco menos de una décima del podio. La revelación del certamen, Dani Lamas completaba de forma merecida el top 5. Firmaba también el triunfo en la agrupación 2. En el resto de agrupaciones, el SEAT Marbella de Cristian Regueiro se hacía con la 1 y David Roo y su 306 se hacían con la 3. Número 1. 107 se hacían con los demás denuncios de tela. El interés en la agrupación 3. Claro que en la agrupación 15. El interés en el desara de la agrupación 14. ¡Gracias!